Opciones sobre acciones. ¿Qué son? Son un instrumento que nos permite invertir en la bolsa de valores a través de un contrato a menor costo que las acciones. ¿Y cuáles son las ventajas? Las ventajas son que tienen riesgo limitado, mayor retorno sobre la inversión, posibilidad de controlar acciones sin tenerlas, apalancamiento y se puede ganar en mercado alcista, bajista o lateral. ¿Es lo mismo opciones sobre acciones que opciones binarias? Absolutamente no. Veamos las diferencias. Opciones sobre acciones versus opciones binarias. Las opciones sobre acciones son un mercado regulado por la CBOE, mientras que las opciones binarias no son un mercado regulado. Las opciones sobre acciones son contratos que se basan en empresas que existen y permiten comprar activos reales, mientras que las binarias están prohibidas en los Estados Unidos. En las opciones sobre acciones, el activo subyacente no es manipulable, mientras que las binarias son altamente manipulables debido a que no existe un tercero que garantice un juego limpio, es decir, no son reguladas. Gracias. Gracias.